Continuamos en este programa de entrevistas, me acompaña ahora aquí en estudio Agustín Flores, él es miembro de la Asociación Nicaragüense de Agentes Profesionales de Seguros, ANAPS, con quienes siempre estamos cultivando lo que es la cultura de seguro. Gracias, don Agustín, de estar aquí con nosotros. Sí, buenas tardes, gracias por la oportunidad que nos brinda todos los miércoles de hablar sobre seguro. Ahí estamos todos los días tratando de que la gente entienda que los seguros son importantes, pero que no solo son importantes los seguros, sino que es más seguro si lo adquiere a través de un corredor de seguros y más de los que están afiliados a ANAPS. Este seguro es todo riesgo de construcción y montaje, cuéntenos un poco cuál es el objeto de este seguro. Sí, el objeto de seguro es que la entidad aseguradora o la compañía de seguro cubra los daños físicos y materiales durante la ejecución de la obra y durante la vigencia de la póliza, porque puede ser por un año, puede ser por seis meses, puede ser por ocho meses. Eso es independencia del contrato o de las especificaciones del contrato, ¿verdad? Más que todo es cubrir los daños materiales desde que se hace la remoción de tierra, desde que hacen los cimientos. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que se cubren en un contrato, en un seguro de este tipo? Bueno, la cobertura básica es los daños materiales y físicos, ¿verdad? Que tiene la obra desde que se forman las bases, se hace la remoción de la tierra y se forman las bases subterráneas del edificio. O sea, ahí incluye pérdidas, daño físico, ya sea por terremotos, temblor, erupción volcánica, granizo, vientos tempestuosos, inundaciones, deslizamiento de tierra y hay otras coberturas que son adicionales, que se pueden meter dentro de la póliza. Ahora, ¿puede ser vivienda, edificios, anexos, muros perimetrales, todo ese tipo de construcción puede ser? Sí, claro. O sea, la construcción y el seguro se adaptan a las necesidades de cada contratante, de cada asegurado. Pueden ser grandes edificios, como los que vemos aquí en Managua, el estadio que se está haciendo, todos los edificios verticales que se están haciendo, casas, y en la cual lo que se busca es cubrir todos los daños que pueda suceder durante la ejecución de la obra y que proteger, digamos, al contratista, al subcontratista, al inversionista. Ahora, ¿quién lo adquiere directamente con la compañía de seguros? ¿Cómo se puede solicitar esto? ¿Cuál es el mecanismo que tiene? Sí, cuando se hace una obra, por lo general, esa obra trae un... hay un contrato de por medio con sus especificaciones. Entonces, ahí están... el dueño de la obra solicita al contratista o al subcontratista los términos y los términos donde va a estar convenido, o sea, la realización de esos trabajos. Puede ser que ahí le diga que quiere que la obra se cura de acuerdo a la inversión proyectada, ¿verdad? De la obra. Un ejemplo puede ser dos millones de dólares, que le cura responsabilidad civil en caso de que el... de que el contratista o subcontratista cause daño a terceros en la ejecución de esa obra. Eso se... o sea, el contrato se hace de acuerdo al contrato que hay de por medio entre el dueño de la obra y el contratista, ¿verdad? Y lo que se busca es proteger... proteger toda la ejecución de la obra. La obra, por lo general, puede durar ocho meses, un año, pero después de... O sea, la vigencia del seguro va a estar durante... dure toda la obra y posterior, por ser daños ocultos. Posteriormente, lo que se hace, inmediatamente que se hace, se termina la ejecución de la obra, lo que existe es una póliza de mantenimiento. En esa póliza de mantenimiento y garantía lo que se da es que durante... digamos que se puede prorrogar a un año más para ver lo que son los defectos, defectos que pudieron haber en la obra, pero lo que se cubre son los daños que el contratista o el subcontratista pueda ocasionar durante la ejecución del trabajo por defecto. No es que la póliza va a cubrir los defectos o los costos por defecto, ¿verdad?, de la obra, sino que lo que cubre es los daños que pueda ocasionar el contratista al reparar esos defectos. Para lo que usted dice, daños ocultos y todo lo que se hace es otra póliza. Es otra póliza. Que se llama fianza de garantía y cumplimiento. Ok. Ahora, cuando hablamos de construcción y montaje, ¿a qué nos referimos? Bueno, estamos hablando de una póliza de todo riesgo de construcción y montaje. ¿Por qué incluyo montaje? Porque se puede juntar en el caso de que el edificio está construido, pero hay equipos que son adicionales, como los elevadores, los ascensores, cualquier tanque de agua, cualquier otro, digamos, que sea adicional a la planta del edificio. Entonces, el montaje de las líneas eléctricas, de los postes, de los ascensores, de los tanques de agua, todo eso es adicional a la obra del... Entonces, cualquier daño que pueda suceder en la instalación especial de esos equipos, hay edificios que son inteligentes. Y montar una red, qué sé yo, una red a nivel cibernético, pues, para... O sea, todo eso lleva a una obra de montaje. Entonces, por eso es que se incluye también el montaje. El montaje durante... Ahora, ¿qué riesgos están excluidos en este caso de este tipo de seguros? Bueno, por lo general siempre están excluidos... Bueno, eso es daño oculto porque lo cubre fianza. Y también en casos de guerra, en casos de gozada de operaciones militares, todas las policías llevan ese tipo de... ¿Solamente en ese caso? Sí, solamente. Si cubre, si fuese un terremoto, si hubiese una lluvia, un torrencial y cosas parecidas. Sí, por cualquier daño natural están cubiertos. Y también quiero enfatizar que no solamente se cubre la ejecución de la obra, sino los bienes materiales, los equipos, la maquinaria y equipos que se utilizan en la ejecución de la obra y todos los materiales que, por lo general, cuando están ejecutando la obra, ellos guardan, hacen un pequeño almacén y guardan todos esos materiales, incluyendo hasta los materiales propios de los que están construyendo la obra. Todo eso está cubierto. Todo lo que está resguardado y que sirve todavía para todos los materiales que sirven para ir ejecutando la obra, todo eso está cubierto dentro de la póliza. Ahora, ¿quiénes son los invitados o el segmento al que va dirigido este tipo de seguro? Bueno, está dirigido para los conductores, para los inversionistas, para los subcontratistas, para los contratistas. En un ejemplo sencillo, aquí en el estadio hay como 40 o 60 contratistas. Cada uno de ellos tiene que tener un seguro individual sobre lo que está, de la parte que le está correspondiendo. Es correcto. Lo mismo en los edificios. Ahora, me preguntan que si es para grandes urbanizaciones o grandes edificios o puede ser para construcciones menores de 100 mil dólares. Por lo general, pues, los que piden, los que solicitan este tipo de póliza son los edificios grandes. Por lo general, las casas, pues, no. Las construcciones ya que pasan los 500 mil dólares, pues, diríamos. Exactamente, así es. Ah, ok. Ahora, me decía que la edificio del seguro está en base a lo que acuerdan ahí a la hora de tomar la póliza. ¿No son años calendario? ¿Pueden ser seis meses, tres meses? ¿Cómo lo ha establecido? Sí, ellas hacen una proyección, hacen un cronograma, un cronograma de trabajo y, digamos, eso está hecho por ingenieros, por arquitectos. Y, entonces, ellos, de acuerdo a ese cronograma de trabajo, ellos proyectan una hora que puede durar ocho meses, un año, menos de un año. Pero, en todo caso, se puede prorrogar. O sea, si la hora no se ha terminado, hay algún atraso. Pues, ahí, o sea, tiene que ver con la fianza, pero también se puede ampliar el plazo de la hora por equis motivos. Pues, tal vez no tuvieron los materiales a tiempo o faltó el abastecimiento de materiales en tiempo y forma. Entonces, se puede ampliar, pues. Y, aparte, pues, el periodo de mantenimiento, que ese periodo de mantenimiento es cuando termina la obra, inmediatamente que termina la obra, cubre vigencia, bajo una extraprima, ¿verdad? O sea, una prima adicional que tienen que pagar. Ahora, ¿todas las compañías tienen el mismo tipo de seguro, similares, de construcción y montaje? Sí, todas tienen el mismo tipo de seguro. Algunas compañías, por ejemplo, en responsabilidad civil, hay unas compañías que la cobran por aparte. Pero hay una dependencia del asesor de seguro, o sea, del corredor de seguro. Y si conoce bien cómo es la policía, pues, o sea, yo, en caso particular, pediría esas coberturas adicionales como sublímites. Si yo la pido como sublímites, no hay cobro adicional de prima. Pero, o sea, hay algunos truquitos para hacer mejor la póliza y con mejor costo. Para eso están ustedes, para poder asesorar a alguien que quiera adquirir una póliza de lo que es todo riesgo de construcción y montaje. El seguro que tiene que ver con este tipo de construcciones. Yo le quiero agradecer, don Austin, que ha estado aquí con nosotros, seguir cultivando esta tarea de cultura de seguro para aquellos que necesitan tenerlo siempre presente. ¿Alguna palabra final, don Austin? Bueno, que ahorita hay un auge de construcción en Nicaragua, aquí en Managua, porque se están construyendo edificios por todos lados. Que siempre busquen un corredor de seguro, porque un seguro es más seguro que un corredor de seguro. Estamos a la orden para cualquier tipo de requerimientos y necesidades. Gracias, don Agustín Flores, quien es miembro de la Asociación Nicaragüense de Entes Profesionales de Seguro. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a estar hablando con Juan Carlos Martínez, Coordinador General de la Red de Desarrollo Sostenible, y Silvia Martínez, Directora de la Red Trans Nicaragua. Vamos a estar hablando de la fiesta de recaudación de fondos para la Jornada del Orgullo LGBTI 2016. Adelante con los mensajes, regresamos con él. Gracias, don Agustín Flores.